Como uno de los primeros temas tratados durante la sesión de hoy, se proclamó a los trabajadores de la salud como ciudadanos ilustres, por la loable y meritoria lucha contra el COVID-19 y el dengue, para después tratar temas relacionados a las pymes. Sí, la situación de los comerciantes, de los monotributistas, ya es bastante grande y en este caso se está apuntando a 5.000 usuarios, a 5.000 medidores, que son empresas, industrias, que no han podido trabajar en este lapso. Es la disminución del 50% en el cargo de la potencia y el otro 50% financiado en hasta 12 cuotas, con una tasa igual a la del Banco Nación. Lo que es destacable es la legislatura esta trabajando en su pleno, con todos los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición unida, dando las discusiones que debemos dar y estar a la par de la gente y a la par de cada tucumano que nos está necesitando. Y otras leyes también referidas justamente a tratar de prevenir toda esta circulación del virus para que sea lo más leve posible aquí en nuestra provincia, de modo tal de que elevamos al rango de ley todo lo que es el uso de barbijo o tapabocas para que sea un uso preventivo y obligatorio. Y también otra ley en donde establecemos todo el protocolo sanitario para el servicio de transporte público en nuestra provincia, toda vez que hubo distintas denuncias de aglomeraciones o de pasajeros que en el transporte público exceden la capacidad de los colectivos. Así que de esta manera también generamos una regulación en este sentido. ¡Gracias!